No puede ser Hola amiguiners, feliz año nuevo Bueno, falta media hora para que sea 1 de enero del 2018 Vamos a terminar este día 31 de diciembre del 2017 En una parrillada donde unos amigos Entonces va a haber familiares y amigos Hay un ambiente pues bastante chévere Como le dirían en Venezuela Y pues acostumbro mucho en comer las 12 uvas A las 12 de medianoche Entonces aquí están mis uvas Voy a ir así a la calle con mis uvitas Para pues celebrar y no perder la tradición Y como les había dicho Que si llegamos a 30 mil suscriptores Del cual no lo logramos Entonces no voy a salir como loca En pijamas en la calle corriendo Entonces pues eso será en otra ocasión Cuando vayamos a cumplir otra nueva meta amigos Y pues ahorita estamos esperando al rey de la casa O sea mi hermano que tarda horas, horas, horas en bañarse Pues el tipo se queda ahí A que el agua le caiga Y pues así súper relax Bueno les quiero mostrar lo que hizo mi madre ¿Más qué es esto? ¿Con qué? Ajo ¿Y qué más? Jengibre Jengibre ¿Y qué más? Nada más Y nada más Les quiero comentar que mi madre es muy hipercondriaca Entonces cualquier cosa que le pasa Ella le pregunta a todo el mundo Como Ay ¿Qué tengo que tomar para mejorar esto? Porque tengo las defensas muy bajas Cuéntame ¿Qué tengo que tomar? Entonces le pregunta a todo el mundo O sea hasta la salonera Al cocinero Ah pues al cliente que llega ahí en el restaurante Le pregunta como Oye ¿Qué me debo de tomar cuando tengo defensas bajas? Entonces ya este cliente o esta persona Le dice como Mira tómate 5 cucharadas de ajo hirviendo Y luego 3 cucharadas de miel Lo revuelves Un poquito de limón Y una pizca de sal O sea mi madre literal lo hace Entonces anoche la amiga de mi mamá Vino y pues le recomendó este Esta mezcla Esta receta Entonces mi madre llega y me dice Oye tómate este vasito Que pues te vas a curar demasiado Porque pues ahorita tienes una gripe fatal Esto te va a mejorar bastante Pues me dijo mi amiga anoche Entonces aquí Tómatelo Y yo mamá ya me tomé mis medicinas Entonces no se puede Porque puede haber efectos adversos Puede que se metabolicen por la misma enzima Y toda esa cosa Que pues si quieren Les puedo comentar más adelante De lo que he aprendido hasta ahorita Y bueno amigos Entonces la cosa es que no me lo voy a tomar Entonces mi madre dice que ella se lo va a tomar Entonces ella va a tener el castigo de tomárselo Vamos a ver qué tal Porque me dice que hay que tomárselo caliente Porque yo le había dicho que me lo tomaría Pero después de que ya se me metabolice Mis pastillas O sea mañana Y me dice No, no, no Tiene que ser caliente Así que tómatelo de una vez Y pues yo le dije No, entonces ella está ahorita en el castigo Vamos a ver qué tal No, es andante de matado Ya matómelo A ver No, fantamiel Les voy a mostrar mi outfit de ahorita Vamos a ver Mi madre dice que cuando estábamos en la tienda Encontró este vestido Y yo lo había visto Entonces dice que pues me lo compró Má, sos la mejor La mejor madre del mundo Muchas gracias Te amo mucho madre Mi agua Má, me duele Ahí es donde me inyectaron La nalga que me inyectaron Amiga Este vestido Fue que yo lo ojeé Y mi madre es como Se lo voy a comprar Es como la primera sorpresa Que me ha hecho mi madre Pero bueno Veamos el vestido Amiguinas Bueno, este es mi vestido ¿De dónde lo compramos, Má? Amigos, no sé de dónde lo compré Pero ahorita aquí va a estar saliendo De dónde lo compré Bueno, este es el vestido amarillo Que me encanta O sea, últimamente me ha encantado mucho el amarillo No sé si lo han notado, amigos Rostro, no tengo nada de maquillaje Pues solo esta para Lápiz para mis cejas Porque no tengo cejas Y también, pues me puse un labial de NARS Bueno, amigos Son las 11 y 54 Pero todavía no son las 12 No importa Porque de fijo Vamos a estar en el carro Entonces Voy a comerme Cubas de una vez Mira Tiene semillas Tipo, el arroz People ¿Estás en el carro? ¿Estás en el tiempo? ¡¿Estás en el carro! ¿Estás en el carro? Por dicha puedo retener las semillas Esas uvas son muy grandes Michael le doy esto, es muy guapo Bueno y amigos, ahorita vamos a ir a la parrillada De una vez que todos estemos listos Así que vamos, sigámonos a ver que hay amigos ¡Vamos! Shoutout a Lekhan Un shoutout, ¿cuál es? ¿Cómo es tu nombre? Te voy a poner el pop tank Ya está Hemos llegado aquí ¿Con quién estamos? Con Mikolin, con Lekhan ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? No me conoce Jackie, Jackie, pop tank Jackie, one check Aquí está, nada más y nada menos Si ganan en Facebook No, no, no ¿Cómo se llama esta otra? No recuerdo En MySpace, por favor Oh, se está quemando Ya caído la bici КА Athlete ¡EPC! No y nada más iß Saludar Al mejor de todos Síganme POPTAG sigan mi canal decinos cual es? sigan mi flicker que hacen fotografia sigan 5 ya que cambio mano cambio mano vuelta a vuelta recto recto la ultima no contamine corra michael no contamine corra michael ah 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 oh por dios clickbait 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 ah no ah Casi me da algo, Michael lo pusiste mal Michael, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso, amigo? ¿Qué fue eso? ¡No puede ser! Yo creo que se volcó Casi me da algo, ¿eh? ¿Cómo se sintió? Todo el mundo saliendo, así corriendo por sus vidas Vamos a darle otra vez, a ver qué tal Mira que le hago un maestro Eso fue todo Cuando sucedió eso y yo vi chispas corriendo hacia el lado Yo lo seguí a usted correr Porque yo dije, ¿a dónde voy yo? Entonces yo le dije, va para allá, todo el mundo va para allá Casi morimos ¡Qué experiencia! Ahorita estamos aquí como en media calle ¿Puedo decir groserías? ¿Qué pasa? Dígale ¿Pah? ¿Qué pa? ¿Todo bien, pa? ¿Qué pa? ¿Todo bien, pa? ¿Lo puedo decir? ¿Qué va a decir? No, no, no ¡Piii! Bueno, mi hermano ahorita está tratando de encender eso Vamos a ver ¿Y ahí, Michael? ¿Qué es eso? ¡Qué terrible, Michael! Me voy a largar, me voy a reír ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás tomando coca? ¿Estás? ¿Estás? ¡Estás! ¡Sí, quiero grabarlo! ¡Ahhh! Míquines, acabamos de terminar de tirar toda la polvora Esto es todo muy divertido, pero... ¡Ay, la luz está muy mal! ¿Qué es mi hermano? ¡Minchido! Michael, me va a dar algo, o sea, estamos en... ¡Ah, me está cambiando! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Va, cómo es? ¡Bello! ¡Cloche y pinco! Se me olvidó Este, ¿verdad? Se ha quedado con el Mercedes Un poco a poco Cuidado con el Mercedes Un poco a poco, poco a poco, sí Un poco a poco ¡Ay, lo chele! Un poco a poco Susa, susa, susa! Un poco a poco, no, suerte muy rápido Un poco a poco Un poco a poco ¡Mierda, mi casa! ¡Sí! ¡Como atrae la luz y abre! ¡Sí! Tío, he sobre... He sobrevivido ¿Qué es mi vida, eh? ¿Quién? ¿Quién es mi vida? ¿Quién? ¡Yo también! No, Michael va a intentar parquearlo nuevamente ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Ay! 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 ¡Me duele el brazo! ¡Me duele el bracito! ¡Ay! ¡Ay!